Y además el Parlamento con total dignidad se había opuesto al desafuero. En el 72, en el 72, porque se llevaba viviendo toda la bancada. Yo llego al Hotel Liberty, pero mi querida estaba levantado y estaba en el lobby del hotel. Y esa incertidumbre terrible duró hasta el día, 20 de mayo. Funcionaba como una especie de embudo, no para canalizar, sino para obstruir. Absolutamente todo se robaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!